que depositaron todos sus ahorros en esa empresa. Contamos con su valioso apoyo por el Comité de Afectados, pues ahí está la firma de no sé quién. De todos modos, tanto lamento que le pasara esto, tanto que les dije que eso fue lo primero que debieron hacer. Fui el primer programa el que destapó la alerta, el primer caso se presentó aquí. Y en ese momento cuando se destapó la persona que dijimos que tenía ahí unos 6 millones de pesos y que vivía de eso y que se atrevió a venir aquí, le dije a ese grupo lo que tenían que hacer. Y nada, luego de que apoderaron los Prus Ultra, han tenido que hacer todo lo que yo dije letra por letra que debían hacer. Y le dije lo que le iba a pasar si dejaban pasar el tiempo hábil y que ellos apoderaran este procedimiento con esta ley especial que ellos han llamado de transformación crediticia, que es falso eso, porque ese no es el objetivo. El objetivo que tenía acogerse a esto, pues era blindarse y que solamente le pasa a las clases poderosas con los infelices. Ahora, ¿quién le manda a un pueblo ignorante depositar su dinero en una institución que no es un banco formado con los rigores establecidos por la ley? Porque le dan más. Una empresa que es lo que maneje cacao. Y yo presenté aquí un listado falso de supuestos proveedores que solamente lo tenían con nombre. Lo comprobé con un solo nombre de la lista. Inmediatamente vi el listado, ¿te recuerdas que yo lo dije aquí? Procedí a llamar a Oriol Negrín. Entonces, yo prometí no hablar de esto por la tozudez y estupidez y la forma torpe con la que se han manejado. Me disculpa a tantos amigos que tengo ahí. Y le dije, señor Oriol Negrín, ¿es verdad que usted tiene ahí 20 millones? Me dijo, no, 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 yo no tengo un centavo ahí. Yo lo que le vendía cacao a ellos, como le vendía a todo el mundo. Entonces, si ante esa estructura fraudulenta, porque a nivel, a diferencia de esto penal, ¿qué es lo que busca? Es generar la opinión pública que nosotros creamos. ¿A qué? Porque ya estuvieron aquí un grupo de los colegas. Sí, porque ahora de acuerdo al sexismo en el lenguaje, que constituye una estupidez, porque atrofiamos morfosintácticamente el idioma con la famosa liberación femenina, ahora tendrá uno que decir, colegas y colegos, qué cosa más fea, qué estupidez, todas y todos, ella, bueno, una estupidez. Bueno, pero ese no es el tema. Cuando eso sucedió, yo dije, con una querellita penal, que dije el primer día, cuando la famosa tomaba posesión, Smiley y Amel Rodríguez, el deber de usted no es decir que no hay que tener alarma, es recibir esas querellas que le están depositando ahí, para que antes de que ellos se acogieran a ese procedimiento, se hiciera y se emplazara a nivel civil la demanda por daño y pericio, que sí procedí, que iba a tener frutos, pero ahí están los pulsos trasciendo todo lo que yo dije paso por paso. Nada. Quise ayudarlos con esto. Acompañen una protesta sin frutos. Lo que sí dije, mantengan la opinión pública y la protesta y tírense a las calles, que los ricos se blindan aquí. Usted no ve que nos agarraron a un grupo de una familia multimillonaria, un fraude de evasión de impuestos al Estado, de más de 13 mil millones de pesos. Uno de los grupos más poderosos de dinero de aquí, de este país. Cuatro hijos de desviando dinero del Estado, evadiendo impuestos. Pero todo eso se queda ahí. Vayan a ver ustedes si aquellos que cometieron el famoso desfalco a través de aduanas, hijos de funcionarios, pero ahorita no están todos libres. Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Ahora, si hubiesen mantenido la actitud de protesta, la presión al gobierno, ya después que dejaron pasar y que todo esto iniciara, otra hubiese sido la respuesta. De todos modos, me informaron, no crean en eso, que a lo mejor lo hacen para ilusionar a los pendejos y hacerles perder su tiempo de que iban a a pagarles a los compromisos más pequeños. Porque cuando ese fraude salió, yo dije, es más de 2.500 millones, miren, 2.900 millones. Y yo dije, los compromisos con las compañías y empresas importantes en Santo Domingo y ellos los saldaron, la mayoría. Ustedes no ven ricos hablando de Munez. Los pobres, infelices. Y vean de otros pueblos y de la capital. No, de aquí de Macorís. Aquí fue que encontraron a los pendejos. Mal asesorado. Quienes los llevaron ahí fueron amigos, pero mal asesorado. Muy mal asesorado. Y no hablo de ahora. Porque las clases no se suicidan. Aunque yo vengo de una clase como los profesionales del derecho. Y si para criptarte un cliente pueden decir que tú eres ladrón, lo hacen. Yo por ética jamás lo haría. Porque eso fue lo que aprendí de mi padre. Que fue reconocido por la Suprema. Y un hombre que pasó por los más altos cargos a nivel de la Junta. Puede dejarlo totalmente por un grato. Y no se envileció. Mantuvo su sencillez y su humildad y jamás fue capaz de emprender una campaña de descrédito contra un colega. Sobre eso ya no digo más. Porque el resto es historia. Y ahí veo a los pobres y felices amigos y hermanos evitando el dinero robado estafado a aquellos que con sudor confiaron en gente y que sacaron su dinero de empresa bancaria reconocida para depositarlo ahí y ser víctima de un frado y una estafa extraordinaria y que eso se mantenga callado porque pertenece a Poderoso. Qué malo está este país. Buenas noches. ¿Está? Dígame usted. ¿La invasión? ¿La invasión? ¿La invasión? ¿De haitianos tú dices? ¿Cuándo Luis Abinader llegue al poder no vas a caer la mitad de esta gente de este país? Bueno. ¿La invasión va a llegar ya en este país? Lo que yo he escuchado decir que a Luis Abinader lo que va a hacer es que le va a dar seguros en ASA que lo va le va le va a duplicar lo que le están dando desde el gobierno y que como él es un extranjero y que como extranjero padeció aquí en el país no él sino su padre que después terminó siendo multimillonario parece que lleva eso en el alma ¿no? ¿Estaría dispuesto a regularizar la situación de esos hermanos para que no pasen? Este país le espera muy le espera algo poca cosa. ¡Gracias!